¿Se escuchan bien? ¿No? ¿Qué dijo? ¿No? ¿Por qué? ¡Porque te amo! Bueno, chicos. Agitren. Me agreda a la agitra. Me agredo todo. No sé si estás muy cansado o qué. ¿Cuál? ¿No? ¡Gol! Tienas, hojas y te cruz en el ámbito de Dios en los pies Tienas, cienas, 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 cienas Tienas, cienas, cienas Tienas, cienas, tuve mi amor Tienas, tuve mi amor, baby Tienas, tuve mi amor, yo me doy en el amor Y yo, al dudo, a mi sorpresa Me lasню un poco, baby Ando lo que llevo con los socios Y siempre se lo conmigo 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 Yo no quiero encontrar Y siempre siempre he dicho Y siempre ha dicho Y siempre ha dicho ¡Suscríbete al canal! ¡Aguante! 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 ¡Gracias!